Carlos Vela está dispuesto a jugar 4 meses a préstamo si su club se lo permite, por lo cual reveló que de darse la posibilidad analizaría el tema y le gustaría que esa opción sea el Barcelona. Vela en una entrevista para Nueva York aseguró que estuvo cerca de fichar en el mercado de pases anterior, también aseguró que no descarta firmar si existe la posibilidad. El mexicano tiene posibilidades de salir y el gusto que tiene es jugar una estrella internacional de la talla de Messi. Ante tal panorama, los hinchas de la América piden el fichaje del jugador por el tiempo que esté libre, así gozarán con el refuerzo que tanto les hace falta. La voluntad del jugador está en buscar un club que le dé estabilidad, que sea atractivo, tanto para él como para el equipo que se dé este préstamo, por lo que el América deberá buscar un imán mediático para atraer al jugador. Por otro lado, el Pachuca no cuenta con el dinero para pagar a Chivas los 15 millones de dólares, por lo que buscan alternativas para negociar. Estas son poner en la mesa a dos jugadores, pero solo uno se podrá elegir. Según el informe de Zancadilla, Víctor Guzmán o Eric Aguirre son las fichas que tienen para intercambiar, sin embargo, el tema sería un préstamo de 6 meses. Los futbolistas son elegidos para ofrecer al rebaño y dependerá de Peláez la elección entre el delantero que pertenece al Guadalajara, Aguirre, quien es uno de los laterales más destacados en la liga, o Guzmán, el volante 5 con pasado rojiblanco, que está a próximo dejar Europa. Pero también Jesús Corona confesó su deseo de retirarse en la máquina cementera y extender su contrato, por lo menos un año más con la institución. En una entrevista para Marca Claro, el mexicano sostuvo que para mí sería un honor retirarme en Cruz Azul, con lo que deja la posibilidad de una renovación, ya que su contrato termina en junio del año siguiente. Corona gana en la máquina cementera cerca de 1.5 millones de dólares, según Récord, y con ese dinero la máquina puede buscar otros porteros. El portal Transformar indica que los precios de Gibran, La Hood y Gil Alcalá son los más accesibles que el salario de Corona. La Hood tiene un precio de 1.6 millones, mientras que Alcalá cuesta 1.1 millón de dólares. No olvides suscribirte y dejar tu like.